Pista baja, lanzo, la mano izquierda tiene que quedar al lado de mi mano derecha, otra vez, pista baja, lanzo, eso es, pista baja, lanzo, pista baja, lanzo, al lado de la mano derecha, que no se le olvide, pista baja, lanzo, pista baja, lanzo, eso es. ¿Cuál es su mano derecha? Ya debe lado, la mano izquierda tiene que ir a un lado, a un lado, a un lado, a un lado. A un lado, Paco, enévala, no te sientas aquí, ¿qué va a pasar? Gracias.